... Bueno señores, buenas noches. Hoy, esto es una alegría, ¿eh? Ver el personal que me estaba comentando, Gerardo, que habla mía, dice... Con aquí media cuadrilla, media cuadrilla aquí, va a ser, la verdad es que esto es una alegría. Y algunos que están aquí grandes amigos. Para mí como es un privilegio y una suerte, pues, estar aquí un año más y la verdad es que buscamos el hueco para estar en este ciclo que todas las cuaremas realizan esta bendita casa. Voy a presentar, yo creo que la presentación en este caso, somos todos un poquito archiconocidos, todos, pero bueno, pues si hay algún despistado, como Benito, que todavía no se ha quedado con una cara de alguien... Bueno, se lo digo. A mi mano derecha tengo a Gerardo, que la verdad los conocemos bastantes años y me ha tratado siempre de categoría. Escapada del paso del palio de la Trinidad y en este caso también del paso del mayor dolor. Oscar, lo tengo ya aquí como... Estaba reciente todavía con el Villacruz y del pasado viernes, magnífico, que estuvimos allí en la cámara también de Objetivo Cádiz y Objetivo Sevilla, pues, llevando esa noche magnífica, que había muchos actos. Estaba ustedes, estaba Borrequita, estaba lo del tema del Nazareno, en la Merced, estaba todo muy repartido con franamente. Y como sabéis, pues, el capataz del paso del misterio de Oración del Huelto, también del paso de la madre del buen pastor. Y también tengo a Moner, bien, el capataz del paso de Cristo de la aspiración y yo creo que Antonio, que viene hoy dando fuerte, ha traído una manigueta, no sé si es por algo en especial o para darle más de uno, no sé. No, para darle un hombre, por favor. Recordad que aquí lo que se carga es en el palo, y entonces he traído esta manigueta, que es del paso del santísimo Cristo de la aspiración, cuando llevaba cuatro maniguetas detrás y se recortaron dos. Entonces esta es una de ellas. Como siga tú así, voy a quitar Domingo Benito de las Tectulias de Objetivo Cádiz, te voy a traer. Y lo otro es, bueno, no nos va a ir a alguno. Lo otro es, no vas a costar en Cádiz y el cargador que te está en el formato de Cádiz. Bueno, señores, yo antes de comenzar pido máximo respeto, vamos, tranquilidad, estamos en familia. Ya, como siempre digo, y lo tiro al mundo futbolístico, hay un penalti y cada uno lo ve de una manera diferente, pero todo respetable. No cortase porque lo esté grabando y lo vaya a subir yo a este objetivo Cádiz, no pasa nada. Pero si hay alguien que quiere hablar o hay algo, me levantáis la mano y con sencillez, con tos, y todo el mundo tenéis la voz en esta Tectulia. Bueno, señores, yo creo que el título que es el futuro de la carga de Cádiz en los últimos años es una cosa que siempre se comenta, ¿no? Yo creo que yo a mis 40 años, desde que era un pibe, seguía escuchando los mismos comentarios y las mismas opiniones. Y estamos ya en el 2019 y seguimos prácticamente con lo mismo. Y yo creo que no es mi voz la que debe de hablar, son ellos. Y señores, empiezo contigo, porque te he tocado ahí de la esquina, y te pregunto, y ya comenzamos, por la pregunta, ¿cómo es el futuro de la carga? Pues, bueno, en primer lugar, darle la gracia a la que va a salir bien de la victoria, por permitirme compartir un tránsito entre amigos. Y bueno, yo el mundo de la carga, en el futuro, yo por la parte que me toca, que llevo poco, yo por lo que me toca lo veo, por lo que a mí me toca, fructífero. ¿Por qué? Yo llevo una cuadrilla de una media de edad de 32 años y sacamos 130 cargadores el jueves santo. O sea, yo no me quejo de cargadores. Si es verdad, que hay muchas trabas. Escapatarse que no puedes cargar tardía antes de cargar conmigo, muchas cofradías que nos aprietan más de la cuenta, quizás, porque, hombre, hay que pagar, hay que asistir, hay que estar en... Pero bueno, yo creo que al final es... Acá si todo nos pasa lo mismo, ¿no? Lo que es en cargadores, el número de cargadores, yo al día de hoy no me quejo. No sé cuándo lleve 10 años y pensaré que hoy en día estaba equivocado, pero bueno, al día de hoy yo voy con soltura, de drogo, por número de cargadores, ¿no? Bueno, por tanto, yo lo veo con una expectativa buena, que no es que lo vea temeroso de que el día de mañana no habrá cargadores. Es que ha dado la entrada a chavales, porque es normal, porque la juventud tiene que entrar igual que el contrato, igual que yo entré en su día. Y no hay que tener miedo tampoco a la juventud, ¿no? Y aposta un poco por ello. Vale, bueno, buenas noches. Yo, ante todo, primero, ayer, como sabéis, tuve un evento nosotros solidario, y de lo que estamos aquí, estuvieron todos. Pero particularmente quiero darle las gracias a Sirineo que tuvieron un gran detalle con nosotros. ¿Vale? ¿Verdad? Sí. En cuanto al futuro, yo veo que hay distintos problemas y distintas clases de problemas según las cuadrillas, como sea. Está la cuadrilla de hermanos, cuadrillas que no son de hermanos. Entonces, en función de eso, cuadrillas, según el paso que sea, no es lo mismo una cuadrilla que vaya a sacar perdón, una cuadrilla que vaya a sacar una hermandad que tiene menos fervor. Entonces, yo lo veo bastante complicado. Lo veo bastante complicado porque yo creo que al final, con todo lo que exigen las cofradías y van exigiendo, yo creo que el cargador tendrá que estar eligiendo lo que quiere cargar de verdad. Que no es como antes, que tú cargabas varios pasos. Yo creo que habría que distribuir según cada cuadrilla y según cada problema. Unas cuadrillas que está de hermanos, te vas a pagar el control de salida. Y te vas a pagar el hermano, que otra cuadrilla que te pida 10 euros para salir. Entonces, es más difícil conseguir que el cargador. Es curioso que estamos hablando siempre, hemos comenzado y ya estamos hablando de dinero, ¿eh? Sí, hombre. Estamos hablando de todo dinero, todo dinero. Compi. Bueno, todos me conocéis. Igual que el resto de los demás. Yo provengo de una forma diferente a la que Óscar y Guamá. La cuadrilla de cargadores hermanos Sirineo no es una cuadrilla de hermanos cargadores. Como sabéis, se fundó en el año 80. Mucha de la gente que hay aquí, o alguna de la gente que hay aquí, o habéis pertenecido, o habéis estado ya. Y sabéis que venimos de las antiguas cuadrillas profesionales que hay en Cádiz. Mi cuadrilla no pertenece a ninguna hermandad, ni yo tampoco pertenezco a ninguna hermandad, salvo la que quiero voluntariamente ser hermano de ella. ¿Vale? Porque quiero, porque le tengo precios, o porque mi familia proviene de ahí, o por cualquier otro motivo. Entonces, Sirineo a lo mejor trabaja diferente a cualquier cuadrilla de hermanos, porque no se exige el pago. No se cobra, como cobrábamos antes. Muchos de los que estáis aquí habéis cobrado conmigo. Creo que fue en el año 90, ¿no? 92 cuando se quitó, por ahí más o menos, ¿no? Yo sigo manteniendo esa línea anterior, ¿vale? En cuanto al futuro, yo llevo, este año me cumplí 24 años como capatada en Cádiz, y 37 años bajo los palos. Y acá no lo han faltado cargadores nunca, ¿eh? Que yo sepa, nunca lo han faltado cargadores. Ni en el momento de la transición de las cuadrillas profesionales a las cuadrillas de hermanos, ni siquiera hoy. Sí, es verdad, y debemos de reconocer que muchos vamos en muchos sitios, y que muchas cuadrillas, muchos capataces, tiramos siempre de los mismos, ¿no? O de la gente veterana, o nos gusta llevar a la gente veterana. Es tontería, ¿no? ¿A qué entrenador, a qué capatado le gusta tener los mejores? A todos nos gusta tener los mejores, ¿no? Lo que pasa es que también debemos de comprender, como también ha dicho Oscar, que tenemos que ir dándole paso a la juventud. Que la juventud ya se ha abierto el paso. Yo empecé cargando paso con 17 años. Ya que la juventud siempre ha estado. No es decir que la juventud nunca ha estado, y a la juventud siempre se le ha permitido estar. Lo único que a la juventud, de un tiempo para acá, vamos a llamarlo, se le exprime un poquito más, ¿vale? Cuando las cuadrillas de hermanos han tomado un poquito más de auge, con el tema del pago, se le exige demasiadas, creo que demasiadas cosas para cargar un paso. Y para cargar un paso, yo siempre lo digo, hay que tener sentimiento y devoción. Nada más. Pone tu hombro, tu fe, el cariño que tú le tengas a la imagen, y nada más. Todo lo demás tiene que conllevar por el afecto que tú le tengas a la cofradía o a la imagen. Querer cargar un paso, y ya nada más que de entrada. 50 euros, porque son 20 del control de hermanos, 20 del control de salida, 30 de la ropa. Bueno, 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 espérate, espérate. ¿Cuánto me va a costar cargar un paso? 70 euros, 80 euros. Es que yo soy un estudiante. Es que yo le tengo que pedir a mi madre 70 euros. Espérate, ¿no? Vamos a dejar que salga, vamos a darle cariño, vamos a probarlo, vamos a tenerlo arropadito ese año, y poquito a poco, con el paso del tiempo, si le gusta, seguro que sea ser hermano de la hermandad, con toda seguridad, y si después tendrá que apoyar, apoyará a la cuadrilla y a la hermandad en todo lo que haga falta. Pero si cogemos a un chaval, yo por ejemplo tengo una norma en la cuadrilla, mi gente tiene que ser mayor de edad. ¿Vale? Todo el que ha pasado, los siglos de mis cargadores, y mis cargadores, todos tienen que ser mayor de edad. Hemos ido evolucionando con el tiempo, y pienso que, por responsabilidad, una persona con 18 años ya toma la decisión conveniente para salir o no salir. ¿Vale? Me parece bien como paso San Juan, paso más aliviadito, bueno, que se admitan los 16 años, estamos de acuerdo. Yo empecé con 16, 17 años, pero creo que la mayoría de edad es una buena edad ahora para empezar. Y sobre todo, el futuro de la carga de Cádiz estará, ha estado, está y estará siempre, porque en Cádiz siempre habremos gaditanos, que defenderemos lo que trae Antonio aquí, que es nuestro estilo de carga, que es el palo, la horquilla, y lo que nos ha enseñado la gente que han estado antes que nosotros, y eso no nos lo va a quitar a nadie. Eso no nos lo va a quitar a nadie en Cádiz. No hay que darle tanta trascendencia porque Cádiz es así. Nosotros lo llevamos en el corazón, lo hemos mamado de los que han estado antes de nosotros. Y le estamos dando de mamá a la gente nueva que están entrando. Entonces, si lo hacemos bien, a Cádiz nunca le faltarán cargadores. Seguro. Antonio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gerardo, de que a Cádiz nunca le van a faltar cargadores si cuidamos a los que entran nuevos. O sea, la gente joven tenemos que darle oportunidades. Yo, sabéis mucho de ellos, Juana, Paco, incluso Gerardo, sabéis que yo le he dado oportunidades a gente joven. Y en otra época, te hablo de los años ochenta y tanto, noventa, que entonces era completamente distinto. Incluso nosotros antes vendíamos muchas papeletas para poder pagar parte del paso y darle ese dinero como fuera de salida, como un control de salida. Pero no había control de salida, metíamos papeletas y se cubría con eso lo que era el control de salida, por llamarlo de alguna forma. Y entonces nosotros metíamos gente joven. Para paliar un poco eso que ha dicho Gerardo, de que tenía que pedirle a la madre dinero y tal, pues con las papeletas esas que se vendían se cubría esas pendientes. Pero lo que sí es cierto es que hay que cuidar a la gente joven y hay que confiar. Las cofradías que traen dos cuadrillas, o sea, los capatazes que traen dos cuadrillas, yo lo veo bien porque por una parte se garantiza el recorrido y la recogida de los pasos en un estado óptimo y que después se le da paso a la gente joven, que hay que darle paso. Hay que darle paso, el futuro está en ello, en ustedes, los mayores, porque si mayores tienen que enseñar a los otros, a los jóvenes, cómo se carga, cómo es el palo, cómo es el palo, que duele, por supuesto que duele. Esto cuando lleva unas cuantas horas en los hartos se nota. Esto sin inculcarle, eso no es, no hay otra cosa. Lo que ha dicho Gerardo, la fe, pensar en el titular que va arriba y pensar con la cabeza y con el corazón y para adelante. Es que yo siempre le lo he dicho, perdón Antonio, siempre lo he dicho, cargar un paso por cargarlo no tiene ningún tipo de fundamento y yo creo que no haya ningún cargado en Cádiz que no tenga ese sentimiento y esa devoción por su imagen, es un Cristo que puede ser una Virgen, que puede ser una imagen de gloria, que puede ser el que sea y si tú no tienes eso, yo no le veo y yo llevo 37 años debajo de los palos, pegarte una paliza debajo de un paso, 5, 6, incluso ahora 10 horas sin ese fundamento no le veo el porqué. Aquí estamos en la Asociación Virgen de la Victoria y la señora creo que es lo más importante que hay y no Paco, creo que es lo más importante que hay. Después ya irá todo lo que conlleva la cuadrilla pero lo más importante que hay para ti y para tu cuadrilla es ella. Eso está más claro que el agua y todo lo que hacéis y todo lo que trabajáis y lo que dejáis el Viernes Santo en la calle porque se le nota a esa cuadrilla es ella, no es otra historia. Yo siempre lo digo a mi gente que cada uno tiene más fe, menos fe, siente mal o siente menos pero si por encima pone lo que tiene que poner y entra dentro de la organización de la cuadrilla yo los tantos años he llamado gente que no se han puesto trajes de chaqueta para casarse y se la han puesto para un vía cruz y me ha dicho la mujer como coño lo ha puesto tú a este tío un traje de chaqueta o se la ha puesto y me ha dicho como coño entra este tío en la iglesia si no va a entrar a la iglesia ni para bautizarse o entra para cargar ¿por qué? porque tiene algo porque siente algo no solamente siente el palo en el hombro si solamente va a sentir el palo en el hombro pues entonces apague y vámonos. Yo partiendo de la base que yo con las condiciones que yo saco al Cristo con esas condiciones nada más que sacaría al Cristo de aspiración yo no sacaría otro paso a la calle en la vida porque ese es mi Cristo yo lo saco con esas condiciones yo con esas condiciones ninguno más ¿por qué? porque a mí me cuesta trabar buscar a gente porque te dicen que una cosa hay manos cargadores pero eso hasta cierto punto no es cierto tú lo tienes que hacer manos cargadores y quieres salir ahí tú pides a la cofradía mándame los que quieran salir todavía puedo tener yo el Cristo metido ¿entiendes? entonces aquí donde la solución es buscar tú la gente joven meterla tú en la cuadrilla y hacerlo de la cofradía con lo que conlleva pedirle el control pedirle las cosas y llega bien que también te lo dicen y llega bien entonces ese es el primer problema que hay por eso te quiero decir yo que hay distintas clases de cuadrilla ¿entiendes? yo lo veo en el problema que tengo con aspiración en otro paso no tendría porque porque iría de otra forma tendría más devoción o los cargadores los querrían sacar entonces tú tienes que meter a la gente joven pero ¿en qué condición la metes? ¿cómo lo haces? pues tú me puedes buscar fuladito vente conmigo pero me tienes que dar porque tienes que aceptar el mano yo aquí no salgo tengo yo una paga extra para salir en Semana Santa entonces tú tienes que buscarte la solución y al final tú le estás haciendo un trabajo a la cofradía ¿entiendes? te pide te pide unas condiciones de salida que tú te la tienes que buscar y que no te ayuda nadie pensáis un poquito volé a los teléfonos en silencio por ahí no pasa nada pensáis un poquito que la cofradía mira el cargador a veces como portapasos ¿y dinero? foco entrada de dinero el cargador que tiene obligaciones es la cofradía a lo único que le decís que vayan a los curtos a lo único que le decís el dinero te habló de la cuadrilla de hermanos el ejemplo más claro lo tenéis en mí el año pasado es claro como el agua a mí no me gusta sacar temas pero el ejemplo más claro lo tenéis en mí sabéis que yo como he dicho desde el principio si dinero no es una cuadrilla de hermanos en una cofradía a la que le tengo muchísima estima y sigo teniéndole muchísima estima después de 23 años 23 años como capatá y 11 años como cargador estamos hablando de 34 35 años se le pone a la cuadrilla delante de la mesa una colaboración que hacía habitualmente todos los años cuando quería voluntariamente para cualquier cosa que necesitara la bolsa de caridad o cualquier otra cosa pero ya no es voluntario ya es ya se le exige entonces al no entrar dentro de los estatutos de Sirineo pues perfectamente puso el martillo a disposición de la junta de gobierno la junta de gobierno lo cogió y buscó otra cuadrilla que que quisiera hacer lo que o las líneas que quisieran llevar o sea fue así es así de fácil yo yo tengo una línea y Sirineo tiene una línea nosotros tenemos unos estatutos desde el año 80 como he dicho antes somos una cuadrilla que no cobramos que no pagamos vale cuando nos llaman una cofradía negociamos como muchos de ustedes sabéis que se ha negociado anteriormente y aquí hay muchísima gente que han entrado dentro de esa historia número de cargadores salida a la calle recogida bocadillo el el sueldo jornada del cargador terminamos movimiento de vuelta y hasta el año que viene si las dos partes estamos de acuerdo cofradía y cuadrilla sellamos con la mano pues yo sigo teniendo todavía mi mano vale no me hace falta para estas cosas firmar un papel creo que he aprendido de nuestros mayores esas cosas y mi palabra mamisa soy así de claro y nos vemos el año que viene cuando llega una junta de gobierno que que pasa en los cuatro años de mandato Sirineo pone lo harto de la mesa el martillo cuando salga la nueva junta de gobierno decidirá así de claro y así de fácil o sea yo he aprendido esas cosas de los antiguos o de mis antiguos yo no tengo por qué obligar a ninguna cofradía a que me esté llamando yo termino una junta de gobierno sea de la cofradía que sea que haya llamado a Sirineo para que le saque esos titulares a la calle cuando termina los cuatro años y seguimos siempre lo digo martillo está a disposición de la junta de gobierno cuando salga la nueva junta de gobierno creo lo digo normal por referencia a lo que decía Guamante de la cuadrilla de hermanos lleva toda la razón del mundo entero pero también el capataz que adopta como él y él lo ha dicho muy bien una cuadrilla de hermanos la adopta con todas las consecuencias que tiene y él lo sabe y lo saben todos los capataces que son pero ha dicho una cosa que tiene que ser verdad como un templo y ha dicho yo soy el capataz del santísimo cristo de la aspiración yo no me meto en otro sitio yo aquí no voy a ir a mí yo soy el capataz del santísimo cristo de la aspiración y yo me voy a dedicar al santísimo cristo de la aspiración entonces ustedes no lo vais a ser capataz general de ninguna manera no capataz general yo no entiendo esa palabra oye sobre la postura está comentando sobre las hermandades el tema de economía el tema de dinero el tema de dinero hay muchas hermandades que sacan más cargador a la calle que penitentes eso es difícil vamos a hacer hermandades que quieren ver en las cuadrillas una fuente de ingreso que tampoco es lógico la hermandada tendrá que sustentar a sus hermanos que ya después tú por devoción te quieras ser hermano perfecto pero no hermano por obligación es que un hermano por obligación nosotros pagamos un control de salida como una ayuda que le damos a la hermandad que la cargador paga su control de salida pero no se le obliga a nadie que se haga hermano un hermano por obligación que no es lógico los cultos y demás tienen que ir su hermano el cargador va cumple hace su trabajo damos un control de salida como da cualquier penitente o cualquier pero no creo que también muchas veces es abusivo porque no se puede que te pague una banda con el cargador con el cargador pero bueno es que yo creo que las confedillas están muy paraditas a la hora de buscar dinero ustedes observar 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 los actos que hay en Cueresma aquí cargadores allí cargadores presentación de patrocinio cargadores al final los actos más que hacen los cargadores que están haciendo hasta plata y que limpiar que no pueden hacer otra cosa están los cultos a ver están quitando los cultos tienen que moverse para buscar su dinero no buscarlo solo con nosotros bueno está todo el año que tampoco no hay que hacer en la Cueresma pero te observa que en la Cueresma todos los actos al final están haciendo los cargadores decirme algo que no a los cargadores es un acto yo coincido con Oscar de que las cofrerías antiguamente yo te puedo hablar porque yo ahora actualmente estoy desconectado totalmente al sistema que lleva cada hermandad con los cargadores con los capataces de oídas solamente pero que el cargador no se le debe de exigir ser hermano ser hermano si el cargador quiere el cargador es libre de decir oye mira yo es que siento por este imagen cariño y tal y me voy a hacer hermano de la cofrería voy a pagar todos los meses lo que sea o cada tres meses o cada seis meses y después pago mi control de salida y entonces eres hermano que aparte quiere cargado o al contrario eres cargador y te quiero hacer hermano simplemente cada uno lo elige el cargador no se le impone la cofrería no se lo debe de imponer como capataces que estáis aquí sentados y alguna hermandad ha dicho a Oscar a cualquier de ustedes ha exigido yo quiero este estilo quiero este movimiento de carga quiero esto a mi en la vida no en tu caso no en mi caso no perdón a mi tampoco no creo que hubiera un estilo un estilo de carga de movimiento de tal un paso corto cada manda la junta de gobierno decide lo que ellos ven oportuno en este caso y más que unas directrices y a lo mejor dice mira que yo quiero que vais a trabajar de esta manera de tal porque yo lo he vivido yo creo que está claro en Cádiz siempre se ha cargado con el hombre con horquillas entonces buscar otro estilo no pero el estilo hombro y horquillas se poseen muchas cosas ya pero bueno me refiero pero yo creo que que siempre que vaya en el hombro y vaya bien lo que no podéis hacer es un tontería en el patio y dar los dos portoletas entonces el par que llevamos en Cádiz la cojadía no te puede exigir oye no usted yo quiero que esto vaya si es que esto vaya si es que esto vaya si es que no usted eso es un costado y lo llevamos con mi que llevarlo el pasito corto de Cádiz el mesito corto y adelante pero no ha pasado una cosa así mira a mi no a mi ninguna ninguna de las cojadías en las que he estado me han exigido la forma ni de andar ni de como de hecho me han llamado de hecho me han llamado porque me conocen saben el estilo que llevo y además una de las cosas que tengo con las cojadías es que yo siempre lo he dejado claro yo trabajo del respiradero hacia abajo y la cojadía trabaja del respiradero hacia afuera ¿vale? o sea una de las condiciones que llevo así dinero es que ni la junta de gobierno ni la cojadía se puede meter absolutamente en lo que yo decida o no decida en la gente que carga o no carga ¿vale? yo tengo el poder absoluto de la decisión de la cuadrilla que sale ese día en todos los aspectos la forma de andar en la forma luego creo que los tiempos como hemos dicho antes han ido cambiando han ido evolucionando se acompansan las marchas cosa que bueno antes eso era impensable antes lo dice pasito corto pasito largo pero vamos para adelante sonaba una marcha y bueno estaban tocando las trompetas y los tambores ya estaban hoy en día le va a dar un paso a 60 cargadores y los 60 se saben la marcha el hambre de la marcha el año de la marcha quien hizo la marcha como estaba que estaba comiendo cuando se hizo la marcha cuanto tiempo dura cuantos violines tocan cuanta flauta tocan y se la saben 3 minutos 58 segundos con 23 salimos de aquí doy aquí dos vueltas para acá para allá y la clavo pum para abajo evolución la indumentaria del cargador evolución forma de andar acompasar a la música perfecta pero algunas cositas que estamos viendo últimamente no nos gusta o no nos gusta ese estilo no nos gusta ese estilo de la carga de Cadi vale hay cosas que se hacen mejores hay cosas que se hacen peores no se puede imitar un estilo no se puede imitar un estilo vale cuando un paso va un palo va cruzado y el otro va al largo vale no se puede un cargador no puede imitar un estilo costalero y un costalero no puede imitar un estilo de cargador queremos hacer malas imitaciones Javier vale cada cosa tiene su estilo su sitio y su ciudad vale cada cosa entonces las cosas bien hechas están bien hechas oye a mi me gusta mucho ver un paso de palio desde la trasera me encanta de verdad más que verlo venir de frente me veréis muchas veces detrás de un paso de palio escuchando una buena marcha y la forma de andar de la señora eso es que me encanta busco el sitio más tranquilo más estrechito más vale el trabajo de la cuadrilla cuando uno entiende un poquito de las cosas sabe donde puede ver las cositas buenas pero lo que no me gusta son las malas imitaciones y cuando tuve un paso de palio desde una trasera con una mala imitación la señora yo no sé cómo no se ha a eso se ha vuelto la cara y ha dicho ya está hombre a darme más esta historia vale llevarme como me tenéis que llevar estamos cai ahora entraremos en ese tema como estas son mis cosas para ser un poquito más dinámico vale me levantáis la mano ya pago más xiao y un guiño vale y vamos entrando vale entre los que estamos aquí vale yo en consonancia a lo que está expuesto en la mesa y hemos estado hablando con el tema de las hermandades y demás como el tema el nombre de la mesa es el futuro de la carga ¿queréis que ese futuro también está en manos de las hermandades? por supuesto que sí claro por todo lo has puesto por todo lo has puesto lo que estás escuchando si ha estado claramente lo que tú has escuchado hay una traba vale hay una valla puesta las cosas serían más sencillas si los capataces pudiéramos o pudieran trabajar porque yo no me meto ahí vale pudieran trabajar como ha dicho Guadman con un poco más de de margen y de libertad vale Oscar por ejemplo tiene una cosa que bueno que está muy bien que la cofradía no le exige ese hermano oye le pide un control de salida pero no le pide ese hermano ya se avanza un poquito ya hay una cosita menos ya no son 20 más 20 más 20 vale 20 de ropa 20 de control y 20 de hermano sino bueno mira no se puede hacer ropa este año pues solamente serán los 20 no hay más historia si damos un poquito yo y bueno hoy en día todas las podías ser con cargadores a la calle yo creo que ya a estas fechas se le puede preguntar y aquí hay capataces prácticamente casi todos tenemos ya casi confesionados las listas las cuadrillas con los matices Paco con las cositas que nos quedan de última hora con los a quien cambio a quien quito lo quito de aquí lo pongo aquí pero cuánto repetido claro claro y por ejemplo tú y por ejemplo tú el viernes santo pues imagínate yo lo he vivido es curioso porque hay capataces que dicen mira que si tú quieres salir conmigo no puedes salir los días anteriores no el problema es que hay capataces que lo hice y lo han hecho que ese es el problema si tú lo has hecho pues los demás porque no lo pueden hacer es que eso es una de las trabas que también tenemos que hay capataces que no permiten cargar o sea un día antes entonces los que sacamos es como si Guadma llevo dos encargadores que van con Guadma y Guadma le dice el hueve no puede cargar con inversión de cocina lo mejor o a la inversa o a la inversa claro bueno referente a las que la copería exige en la forma de llevar pasos de cargar y demás yo salgo en un martes santo me digo cuáles que me obligan a llevar la mano en la manigueta y eso me jode tela entonces yo mi costumbre es llevarla siempre en el símbolo y me llevo bronca cada cinco minutos porque cada vez que puedo la quito y me la pago en el símbolo y la bronca es menúmenal que eso no son formas de esta confradera cuando tiene su estilo tiene más sorpresa pero sepa que hay todavía exigencia en la forma de ello pero en este caso bueno eso porque doctor me va a poner capatán es lo que te voy a decir ¿quién te quita eso? el capatán o el fiscal de la confradera no, el capatán que me insiste a mí que ponga la mano arriba el capatán quizá es cosa del capatán o de la confradía él me dice que son directrices de la confradía sería cuestión de pedir preguntar a la confradía yo ahí tendría una solución muy clara Diego yo salí salí descansar para el viernes no pensáis que la culpa de como está la carga el abuso entre comillas por parte de las confradías este desbarajuste que hay tú si sales tú no sales si sale aquí no sale allá es porque no hay unión entre los capataces porque yo me acuerdo y aquí hay gente que lo saben a mí un capatán me ha dicho que no venía aquí a una mesa redonda porque es de Champions y los demás son unos de segunda aquí hay gente que lo han escuchado y hay otros capataces que dicen que a estas chirigotas no vienen bueno que a lo largo tiene su opinión no me parece que debe opinar lo que quiera en su casa debería haber más unión pero voy a decir ¿qué es visto? aquí tiene esto para que le dé mira Pepe yo te digo una cosa yo he vivido la unión de los capataces en Cádiz y cuando los capataces estaban unidos en Cádiz era porque se reunían para negociar el jornal de la salida ¿vale? esa era la unión que había en Cádiz había siete o ocho capataces los siete o ocho capataces decían mil pesetas cargador veinticinco el martillo y esto es lo que hay y si queréis la cofradía salía a la calle todo el mundo se ponía de acuerdo y todo el mundo tenía que entrar por ahí ¿vale? o sea no había un capatá que decía no pues yo cobro a quinientas en vez de a mil no gracias a Victoria también nosotros o los capataces que hemos querido en Cádiz nos hemos unido un poquito más conseguimos hace creo que fueron tres años cuatro años con el consejo que el seguro admitiera varias cosas eso fue conseguido aquí ¿vale? nos reunimos una serie de capataces estuvimos hablando sobre el tema vino el consejo y lo conseguimos hace poco tiempo estuvimos también reunidos en el en la casa hermandad de sanidad con el presidente del consejo con el presidente del consejo y conseguimos otras series de cositas en referencia a la nueva carrera ¿vale? cositas como las vallas como el desplazado el ambamio o sea algunas cosas lo que pasa también salió de aquí lo que pasa Pepe es que te digo una cosa la aunque parezca que no las hermandades o sea las cuadrillas de cargadores se rigen por las juntas de gobierno de las hermandades ¿vale? y las juntas de gobierno de las hermandades son las que toman las decisiones por lo menos yo pienso así de esa forma ¿vale? yo pienso de esa manera la cuadrilla de cargadores es una parte más de la cofradía sea hermano o no sea hermano pero se tiene que regir se tiene que regir por la junta de gobierno de la cofradía ¿vale? eso es así es inevitable nosotros como el cuerpo de acólito como la banda como los penitentes que salen a la calle como los que llevan el cíngulo los que llevan los faroles nos regimos por el fiscal nos regimos por la junta de gobierno entonces está bien que entre nosotros como hemos hecho tengamos esa unión que estamos teniendo ¿vale? y además me alegra mucho cuando hemos estado con Bepe Pajaro cuando nos sentamos con capataces nuevos gente que están despuntando y allí en la casa hermandad de sanidad estuvimos unos pocos de capataces yo creo que tú estuviste ¿no? y la verdad que bueno se consiguieron algunas cositas pero también os digo la verdad que incluso yo no siendo una cuadrilla del mal que todavía se debe más a la junta de gobierno ¿vale? creo que es lógico que esté regida por las decisiones de la junta de gobierno después me reúno con mis compañeros sean de Champions sean de Tercera o sean de lo que sea respeto a todo el mundo hay ideas que comparto y hay ideas que no comparto siempre bajo el respeto si tengo que decirle a una persona Benito a mí no me gusta como tú llevas el paso y yo tengo a Benito un cariño especial pero si se lo tengo que decir se lo digo porque si no me gusta no me gusta ¿no? ¿por qué tengo que decirle que sí me gusta? y yo mi relación después de tantos años es amplia en Cádiz con todos los capataces de Cádiz con todo y respeto todo pero si hay que decir las cosas hay que decirlas en tema de hemos estado hablando del futuro de la carga en este caso de la junta de gobierno las decisiones la junta de gobierno las decisiones que tomen son hay que respetarlas porque son los hermanos los que deciden está claro ¿no? y el que quiera entrar porque entre y que trabaja de una hermandad adentro que hay muchos castes de áticos afuera y luego no están adentro pero si una junta de gobierno elige y hablando ya de futuro de carga de llevar el costal la molía las trinchas estoy abriendo un campo ¿eh? no centrarnos siempre que aquí a veces estamos como los caballos de feria con el tema del costal claro claro muchos estilos muchos estilos creo que ah hay que respetarlo porque son los hermanos que deciden y Antonio dijo no esta es la forma de nosotros tal pero ahora entramos en la dinámica que oye si una junta de gobierno y en cabildo deciden ir con las trinchas vamos a quitarnos ya la palabrita de ¿vale? señores ¿qué hacemos? al final estás tú buscando gente para las trinchas mi hermandad o lo que deciden es que estamos hablando de inglobal no estamos hablando de tu hermandad en este caso ni la de Ignacio cualquier hermandad decide algo claro que pues estamos hablando de futuro de la carga gaditana y ahora una junta de gobierno en cabildo de hermanos dice mira que vamos a llevar la molía o la trincha y no el costal vamos a ir por abrir campo yo que salga como quiera si esta vez que yo vaya a verlo no vaya a verla con lo respeto claro yo para ver una copia aquí me voy a un cito que hace meón y si lo hace bien 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 te cuidado últimamente viene buena buena agrupación afuera afuera una puntita bomba pero tú suponte en el supuesto caso si que la contradiga respiración decide tomar una forma de carga distinta vale pues yo le digo perdona yo le diría busca y dice pues nada Juanma hemos decidido los hermanos han decidido que este paso así o anteriormente ha dicho que ese es tu Cristo y que tú estás y yo le diría como es mi Cristo búscate a alguien que sepa ese estilo porque yo no lo sé la pregunta la pregunta de mi yo es a la plebe de la calle quien la para claro eso es otro tema por eso no ha salido ya ¿sabes por qué? porque a la gente que está en la calle le importa que la junta sea que mande quien mande y se está manifestando en la calle de una forma que no es la correcta que no es la idónea pero eso no se para amigo ¿qué dices tú de un trae? como que lo he visto yo pues yo lo he venido en una calle y ahí ese es el problema porque esa manía las hermandades tienen otras cosas que atender antes de que esos cambios de costal yo tuve una mesa redonda donde había una señorita de la macarena y me dijo hay que ver la obsesión de usted y me decía no ¿a usted le gustaría la macarena costal? me dijo hombre por asomo y por asomo digo por lo mismo pasa que no queremos el costal y hace respuesta y mira que pregunta ella se extrañaba de la forma de nosotros la mesa redonda ¿qué obsesión? hay que ver ¿por qué no el costal? digo ¿usted dónde? de Sevilla además soy macarena me dijo pues si es usted macarena le gustaría yo tuve la macarena a la horquilla y a hombros y yo no por favor faltaría más que Benito yo creo que yo creo que hay hermandades que no han sacado allá el costal precisamente por miedo yo creo que hay hermandades que no han sacado el costal a la calle por miedo porque es lo que la gente va a ver el costal porque si no la habría yo aquí en Cádiz se vivió hace poco un ejemplo por mucho que nosotros hablemos y es lo que dice Benito se vivió un ejemplo muy bonito que fue cuando salieron el Viacruz el Viacruz y los Cezanos en el que vinieron hermandades con varios estilos cada uno fue a su estilo a su forma y Cádiz y la gente de Cádiz nos respetó muy importante acogió a la gente acogió a la escuadilla de Costalero a la escuadilla de Molía a las que vinieron cada uno trajo su estilo a ese Viacruz y Cádiz es una ciudad inteligente en ese aspecto y sabe respetar y respetó lo que no queremos ver o lo que no nos gustaría ver es eso mismo eso mismo en nuestra Semana Santa impuesta ¿vale? porque cuando yo yo quiero ver un paso a Costal pues bueno me puedo ir a Sevilla me puedo ir a donde o San Lucas me puedo ir a San Fernando me puedo ir donde quiera gente ya está lo que tenemos en Cádiz tampoco creo que sea necesario ¿no? bueno pero si una hermandad que ahora mismo de San José puedo decir que son las hermandades en tu caso ¿no? que también tenés un recorrido que es una carga de un esfuerzo para el personal que tú tienes abajo yo no estoy de acuerdo con eso pero un momento un momento no no espérate o la mandada de corte o lo que sea deciden por el kilometraje tú no estás de acuerdo y ahora me respondes espérate yo no pienso que no es necesario cambia el estilo de carga de carro ¿por qué hay historia? yo saco una cosa de kilómetros y para eso es lo que hay que trabajarlo yo he trabajado desde el Viernes Santo para no tener ese problema de no tener cargadores porque voy desde Muleo quizá el problema este es quien saque el paso que no se ve capacitado va a tener gente llevada con esa distancia un paso a hombro pero no creo que el costo sea necesario ni creo que sea la solución yo te voy a contestar a la pregunta la pregunta tuya es si Cádiz cambiara de estilo yo Gerardo Navarro no seguiría siendo capatá por un estilo impuesto que no sea el de Cádiz ¿vale? no es necesario cambiar el estilo de Cádiz ni por la distancia ni por los recorridos el paso a hombro viene desde donde tú quieras venir desde cortadura si hay que traerlo de cortadura ¿cuántas cofradillas están en la calle 15 horas? ¿cuántas cofradillas llevan 3 cuadrillas? porque a hombro no se puede traer un paso desde San Felipe o desde San José se trae el Domingo de Ramos ¿no? se traía antiguamente pero volvía pero Gerardo el problema no puede ser que la casa no quiere estar 12 horas a la calle no, no el problema a ver yo no soy mucho y no entiendo mucho de Sevilla aquí habrá gente que entenderá mucho más que yo pero creo que la esta la banda nuestra de Cádiz sale el martes creo que es en Sevilla Rosario el miércoles ¿cuántas horas está en la calle? 15 horas ¿no? está 15 horas en la calle y creo que lleva componente para estar esas 15 horas en la calle me parece que lleva 140 50 personas hace relevo y está las 15 horas en la calle hay cofradillas que están viniendo desde Puerta Tierra y se están adecuando los tiempos se adecua un poquito la carrera oficial también se están haciendo cosas pero que que no es un motivo el tener que venir desde afuera para cambiar el estilo si es que nosotros le damos más importancia a ese cambio de estilo ¿qué cambio de estilo va a ver en Cádiz? a ver como dice Benito ¿quién se le va a ocurrir cambiar el estilo en Sevilla? ¿quién se le va a ocurrir colarse allí a la macarena o al gran poder y decirle miren ustedes que mañana la macarena sale ¿qué dices chiquillos? ¿tú qué estás hablando? y chiquillos de Cádiz ¿vale? pero Gerardo es que hay problemas aquí hay quien los quiere cambiar y hay quien está metiendo baza en prensa en radio y por abajo pero eso eso no es de ahora Paco eso no es de ahora eso lo conocemos nosotros esta conversación yo creo hace 20 años era igual hace 20 años era igual eso no creo que se pueda eso no es fácil yo no creo que una junta Javi perdón si tú ya la pasó ahí vamos a cambiar porque no sé si es el elemento interno del Consejo de Mandales que aprobamos el pleno de hermanos mayores o es ahí te pone que es únicamente a hombro y a hombro se pone cualquier forma que sea digna a hombro y a hombro no puedo opinar porque no lo conozco Paco no lo sé lo cambiaron lo cambiaron y estaban en la comisión si no me equivoco José María Caro Luis Rivero y cambiaron Vicente Vicente no eran tres y pusieron cualquier estilo de carga que sea digno y eso es lo que está puesto en el Consejo de Mandadores vale un segundito que está espérate que lleva un plato y es más el que no hay calidad y hace falta más cantidad de cargadores por eso es el cambiarlo la porfría o la porrábica de cambiarlo o no cambiarlo señores que verá yo mira hemos llegado a conseguir hemos llegado a conseguir durante un tiempo esta parte que se hable del cargador como cargador y que cada vez los medios de prensa estén hablando menos de esos cambios de estilo y de esas historias ¿no? y lo hemos llegado y lo hemos llegado a conseguir a base de años a base de trabajo a base de no entrar en polémica en historia ni nada si es verdad que cuando Cádiz ha tenido que tirarse a la calle para expresar públicamente lo que se lleva en Cádiz es lo que dice Benito ¿quién aguanta a esta gente? ojo porque nosotros desde dentro de las hermandades vemos las cosas como hemos dicho antes con rigor con respeto con lo que diga la Junta pero el que está en la calle no lo ve con ese rigor y ese respeto y lo que menos tiene que suceder es que volvamos a tener capítulos anteriores que hemos vivido muy desagradables si Gerardo pero hay cosas que se hacen con hombro y horquillas que están camufladas y no son tan tan de aquí perfecto es lo que ha hablado Ana son esas malas imitaciones que estamos viendo en el momento que no lo ve a hombro ve a la misma cosa protesta porque a hombro no lo protesta porque no son tan conocidos a ti te protesta alguien en la calle él viene santo y a ti Oscar ni a mi tampoco aquí hay a ti Paco y a ti Paco algún capataz que hay aquí en la calle que no puede protesta como van a protesta ustedes si son los que va a ir de cada y cada que lo sabemos son los que va a ir de aquí en la línea yo por ejemplo que vengo de conmigo ese es un jovencito de México con 14 años la cogea el rubro el aceite y un poco la línea de lo que comentaba antes David la pregunta se habla de que la carga costal o de otra forma es más diviana puede ser un hándicap y puede ser un poco los tíos por ahí de que el cargador de ahora no tode tanto el dolor porque para mi muchas veces aparte de la el corazón el coco yo no diría tanto la fuerza sino como el dolor porque aquí de lo que se trata es de contar el dolor el GPS en un gimnasio no duele el palo grabado duele y mucho puede ser es un poquito como lo veis hándicap incluso un problema a largo tiempo eso es lo que tenemos que intentar transmitir los que estamos aquí a la gente nueva que están entrando la capacidad de sufrimiento debajo de un paso la capacidad de sufrimiento debajo de un paso no lo hace un culturista no lo hace un gimnasio o sea no lo hacen todas esas cosas la capacidad de sufrimiento se da a mí se da a mí eso estamos que más o menos nos hemos criado todo en la calle no han dado cate no han dado patar eso y sabíamos que era sufrir o eso la ley no dice mira a cualquiera sí pero pero digo una cosa a cualquiera de nosotros que estamos dando paso a la gente joven yo llevo 37 años bajo los palos he tenido un chavo adelante lo he llevado con el cariño tan grande tan grande tan grande que le he ido enseñando poco a poco esa capacidad de sufrimiento que es lo que se necesita hoy en día eso de hoy en día vale entonces lo que he intentado es lo que tú has dicho transmitir lo que he aprendido y lo que tú sabes y lo que sabemos la inmensa mayoría de los que vemos aquí claro ¿a ti quién te ha enseñado? los que sabían ¿y cuántas este joven se te queda? hombre algunos no pero casi la inmensa mayoría sí casi la inmensa mayoría sí pero es que hoy en día pienso desde mi punto de vista que mucha gente joven va por cargar 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 yo es que salgo aquí yo salgo aquí tú sales aquí tú sales aquí pero tú después ahí no estás además pasa por todos los palos es acólito vas después la banda luego carga y luego hasta qué punto hasta qué punto es un chaval joven sabe que llevo contigo 30 años cargando y me has puesto delante mía 200.000 y a tu hijo me has puesto delante a ver lo que sí está claro es lo que te vuelvo a decir hasta qué punto es joven pero por ejemplo hay jóvenes que está claro que hay que darle hay que darle su sitio está claro porque es que si no si no le damos el sitio a los jóvenes esto se va a acabar está claro pero ¿cuántos jóvenes saben por yo voy yo voy yo voy ahí está el problema tú sabes lo que le digo yo siempre ¿sabes lo que le digo siempre a mi gente a mi gente le digo me perteneceis me perteneceis desde las 8 de la tarde que os cito hasta las 4 de la mañana no tenéis mujer no tenéis novia no tenéis novio no tenéis nada nada más que me tenéis a mí única y exclusivamente a mí como les ha dicho Javi él es uno de mis cargadores de muchísimos años de la parte de atrás y ha llevado a muchísima gente joven y sigue llevando a muchísima gente joven entre ellos míos por ejemplo yo tengo dos hijos uno con 34 años el otro tiene 24 años el de 34 años por mucho que he querido que siguiera mi camino desde que mamaba de la teta de su madre ¿vale? a los 26 años me dijo papá pasó por Aguaó pasó por la carga pero me dijo papá si es que no me gusta yo estoy aquí por ti si es que no me gusta papá yo no comprendo esto a mí no me gusta yo y se ha llevado 8 años conmigo de Aguaó y estuvo de los 18 y 8 años cargando y muchos conocéis a mi Antonio el mayor y ha tenido la misma teta y la misma madre y sin embargo el de 24 años Javi puede dar fe eso era eso nació el año que yo debuté como capatá en el año 95 se hizo una cinta del aniversario 50 aniversario que mor vídeo con un año viendo para otro y a ayo y a ayo y a ayo y a ayo cuando tenía 10 años lloraba por salida lloraba cuando tuvo 18 años eso lo sabe Javi en la magna lo tuve que dejar sin cargar porque le quedaba 4 meses para cumplir salimos en marzo a abril y él lo cumplía a julio yo esa norma la tengo esa norma la tengo para todos los miembros de la cuadrilla sea mi hijo sea el hijo de Javi sea el que sea mientras que no sea mayor de 18 años no puede salir luego los niños con su garrafita sueltan la garrafita me dan cova pegan su tiradita pero eso siempre ha existido en avionario pero como miembro de la cuadrilla no mío eso se pegó 3 meses sin hablarme 3 meses no bajó a Cádiz en toda la semana santa pero hay una norma y la norma había que cumplir entonces es lo que dice cuántos se quedan y cuántos se van pues se quedan los que verdaderamente la han cumplido es que en el momento que toco y un chaval y le ha puesto derecho yo le he dicho ven para acá que esto es así al que no le gusta se va eso te lo claro al que no le gusta aguanta un año al segundo es la pregunta que te quería hacer que a la juventud hay que darme paso pero a quien sabe a que juventud hay que darme paso a la que tú dices a la que tú le dices te apoyo te ayudo pero respondeme pero que el momento que tú lo coges la agarras fuerte le dices esto es así y dices yo de aquí me voy y tú al que te vale el que no te vale ahora el que el primer año es que el primer año se mete debajo de un paso y se pega una paliza ese eso está más claro pero bueno es que esto es así en todas las cosas es que si tú metes a un chaval a trabajar y el primer día le pega una paliza te dice esto que va a hacer todos los días pero es que eso hay que arropar a la gente hay que arropar a los papitos yo la experiencia que te has contado es la mía o sea yo recuerdo los videos del rubio que te cogían y cuando tú estabas diciendo dos tíos que esto que esto y te cogían y te comían la oreja te decían una gran mentira y es que esto no es nada que esto es la calle que la queda se quita y te decían y al final te lo terminas creyendo y aprendes como que ya lo he dicho y lo que hemos comentado a tolerándolo y así oye por otro lado este año por segunda vez la carrera oficial todo lo que se ha modificado ustedes como los capatazes y todo eso como ahora ya en frío ya ha pasado un año estupendo bueno Oscar viene desde más lejos ¿no Oscar? no sé a mí me viene de categoría no llega hasta el sábado 6 a mí me viene de categoría no llega hasta el sábado 6 si es verdad que después nos metemos la parte esta ya de Canaleja que eso es es un campo de motoclub eso no hay quien lo bonde pero bueno pero bueno si te digo eso no es normal parece que vamos a la zona pero si es verdad a ver si esto con el carribis que está arreglando tocado a ver si con el carribis que es ahí pero si es verdad que te llegas hasta San José es un punto es un punto porque todavía no queda la huerta entonces se le llaman y se hace un cargo y más antiguamente llegas hasta aquí San José y San Francisco y Tirocayor son más malas verdad que para el cargador Vázquez son más malas pero más rápido quitarme un trozo ya no que la calle sea más fuerte sino que lo lejos que está llega hasta San José yo por ejemplo yo estoy contento que la carrera oficial contento bien bueno entre cosas hay que arreglar algunas calles pero bueno como dice como dijo Benito el otro día la textura de objetivo Cádiz que tampoco lo vamos a mover mucho que esto tampoco lo tiene que al final van a terminar todas si no me rectifica al final de la carrera oficial no se piensa en la gente de abajo no no si yo iba por ese terminado ahora pero es que Benito el otro día dijo que al final iba a terminar todas mira lo que me contestaron el experto en seguridad que dice que la carrera oficial actual es más complicada que la anterior y que a la hora de un problema que Dios no quiera que pase nada puede ser más más problemática de que pase cualquiera de los actuaciones entonces a lo mejor yo le pregunto y le dije digo ¿qué prevalece? la vela y la cara antes que las personas ¿cómo se puso? yo me iba a ir por los cerros de uva no yo no me he ido estoy aquí me dijo no es que tú con el dinero que está ahí parece que miren ustedes antes más el dinero si la carrera oficial actual además la carrera oficial actual hay un ser mandado de que no están de acuerdo es que hay una batalla enorme y si te dicen los expertos de seguridad señores la carrera oficial ha hablado de un problema porque esto es complicado el empujo que se forma en tantito las confraterias pasan como dijo él dice confraterias pasando tres veces por el mismo sitio ¿qué pasa? ¿qué es lo que pasa? prejese la caja yo para mí para mí debería empezar pelota en la calle pelota no vaya no vaya a comentar que la carrera oficial termina en catedral ¿eh? no, no, no yo la seguía yo la seguía sin que era hasta palillero un momento dado que tiene para salir para arriba para los dos lados pero para mí para quitar toda esa puerta para hacer la calle pelota lo que pasa es que yo creo que si yo por reunión en mi cuadrilla y hago una votación y hay 15 o 20 personas que no están de acuerdo a mí me hace que pensar algo malo tendrán intereses cada uno la mayoría si las hermandades no se ponen de acuerdo ni para el tema de horario entre cuatro y en fin no veo lógico que una hermandad un paso que llegue en San Juan de Dios a la estatua de More pongamos por referencia a la estatua esa para llegar otra vez al mismo sitio te hayan quedado la vuelta por Canaleja a pasar por la calle nueva y a la media hora o tres cuartos de hora están en el mismo sitio y joder y después vuelven otra vez es que eso no tiene sentido común el año pasado con salida no hubo prácticamente ningún problema pues fue prácticamente bajamos hicimos un poco la inversa Marqués de Cádiz Ruiz de Bustamante de salida no tuvimos ningún tipo de parón ningún tipo de historia pero sin embargo si es verdad que con Medina Sely como se planteó la salida tuvimos que pasar pasamos tres veces por la calle Pelota y estuvimos creo que fueron 20 o 25 minutos parados en San Juan de Dios lo cual la mitad de la tres cuartas partes de la penitencia del Cristo se fue porque iba con allí una pulmonía y los penitentes igual es verdad que este año se ha trabajado sobre eso la cofradía ha trabajado sobre eso ha cambiado el itinerario ha cambiado el recorrido como sabéis este año Medina Sely ni baja ni sube por el barrio por el barrio del Pópulo baja por San Juan de Dios y sube de recogida por Arquitecto Acero y pasa una sola vez por la calle Pelota vale bueno yo con cuestión de la carrera oficial yo creo que era el momento y lo dije en esa reunión que tuvimos y los que estuvisteis allí me escuchaste y se lo dije al presidente del consejo creo que era el momento de igual que estamos cambiando y estamos evolucionando vale porque los tiempos verdaderamente han cambiado creo que la carrera oficial debe de cambiar debía de cambiar también vale está claro que no llueve a gusto de todo el mundo eso está claro que hay muchas cosas que que hacerla mejor vale por ejemplo como dice el comentario bonito el tema de seguridad los que entienden tendrán tendrán que aportar sus ideas para que para que el tema de seguridad vaya mejor pero yo creo que era el momento de hacer un cambio creo que Cádiz se estaba estancando en lo mismo siempre ¿sabe? o sea el mismo camino el mismo recorrido había la misma monotonía había gente a mí me comentaban gente que venían a Cádiz a ver la Semana Santa y me decían pues es que siempre es lo mismo totalmente lo mismo o sea el mismo recorrido el mismo sitio el mismo ahora como digo está claro ¿no? no se llueve a gusto de nadie cada uno tenemos nuestras particularidades a uno nos gustan más los que vienen de más lejos a lo mejor menos los que vienen de otros menos pero creo que era el momento de dar un cambio igual que en su momento se hacen los cambios o se han hecho los cambios de Cádiz en otras cosas ¿no? en el estilo de las marchas en como he dicho antes la vestimenta de los cargadores en otras cosas entonces todas las cosas tienen un proceso por lo menos yo lo entiendo así en la carrera oficial y en la vida el proceso siempre empieza nos gusta más nos gusta menos hay que cambiar esto no hay que cambiarlo esto es mejor esto es peor y llegando poco a poco a un consenso y aportando cada uno un poquito creo que al final se llegará a hacer las cosas mejor el primer año no lo vamos a hacer eso está claro ¿vale? y el primer año nos encontramos muchos, muchísimas cosas pero el tema general de las calles y todo eso pero el tema general a mí yo te digo que técnicamente técnicamente como Capatá a mí bien solamente tuve un pequeño contratiempo que fue en la calle que la única la única cofradía creo que pasó por allí o de las poquitas fuimos nosotros que fue con el Cine Andalucía calle Valverde subimos novena hacia izquierda Barrié calle Barrié con la cornisa con la cornisa del cine y la farola que bueno la habíamos estado viendo ¿vale? la habíamos estudiado y la habíamos estudiado y estaba preparada para pasar por allí pero cambiaron las circunstancias y no se hizo como se tenía que hacer estas cosas que tú llegas a la vuelta y tienes pensado para antes levantar, rectificar que la gente vaya en derecha y entrar más despacito y no se hizo o sea no lo hice fue un fallo técnico del Capatá y yo siempre lo digo yo con muchos años pues me equivoco y lo que hice fue seguir hacia adelante mi gente salía en un repecho con la consecuencia de que le costó más trabajo pasar por ahí bueno, solucionamos bajamos pasamos abrazos y todas las cosas se solucionan todas las cosas se solucionan en la calle es más lo que primero tenemos que mirar sobre todo y por encima de todo es de los que están abajo allí en la reunión de mi cuadrilla siempre lo repito lo repito siempre y siempre y siempre señores martes y jueves la concentración de la cuadrilla es a tal hora a tal hora y que está allí llueva viento truene lo que sea ¿sabéis? y yo lo digo siempre a boca llena como capatá y técnicamente lo digo yo no soy partidario de salir a la calle con agua Paco y yo hemos vivido una experiencia igual más una experiencia muy mala con expiración vivimos una experiencia muy mala con expiración y yo sé que una decisión que a nosotros como capatá se nos atañe porque la tiene que tomar la junta de gobierno Dios me librara a mí de verdad de tener que tomar la decisión de salir a la calle un día un día que se prevé agua con el consecuente que te equivoque que como te equivoque te crucifican es que te crucifican y yo no soy partidario por ejemplo de salir con agua a la calle pero no verá como digo siempre yo trabajo del respiradero hacia adentro del respiradero hacia afuera no es mi misión trabajar sabéis lo complicado y todos creo que hemos vivido debajo de un paso con agua ¿sabéis lo complicado que lleva un paso en la calle lloviendo? bueno lo que os voy a contar a ustedes Pepe el año ese y con gafas y además y además con la señora desde Candelaria y además en el túnel de Candelaria con el consiguiente mira el consiguiente nerviosismo de la cuadrilla que por mucha tranquilidad que tú le intentes transmitir todo el mundo los quiere arreglar todo pero tanto la gente de afuera como la gente de adentro todo el mundo sabe todo el mundo los quiere arreglar todo no vamos más rápido no doble ahora el doble paso famoso no espérate vamos a meternos en esta esquina que hay menos bien ¿sabéis lo que es eso? todos los penitentes mojándose toda la banda mojándose escarabra son situ una situación que te viene tú eres capatá y yo que he estado me llevo muchos años en la Junta de Gobierno de Palma y me ha pasado a mí te cae agua y te viene 300 penitentes en tu mundo manga y yo tengo una anécdota que nos pasó y yo lo cuento siempre con Ramón Velázquez tranquilidad seguimos porque esto no es vámonos para adelante y punto y más un palio un paso misterio diferente y si no usted me vaya a rectificar como cantarse ¿no? de eso te puede hablar de eso te puede hablar Paco ese año Paco bueno Paco Paco y su gente que fueron las que sufrieron ahí abajo y yo ese año iba debajo bajo el Cristo de inspiración mira tuvimos que hacer una cosa que yo creo que a lo mejor en otro sitio con todo lo que nosotros damos ese año estaba recién dorado el paso de misterio tuvimos que poner alrededor del paso por la fea costumbre que tenemos en Cádiz alrededor del paso tuvimos que poner entre ellos fui yo porque lo que hicimos fue una decisión buena que adoptamos sacamos íbamos cargando con menos gente el fruto de Paco lo consensuamos un poco íbamos cargando en vez de con 14 con 12 sacamos gente con ideas de alargar más el paso y ganar más la calle y esa gente que en ese momento nos quedamos afuera nos tuvimos que poner alrededor del paso porque si no el dorado del paso de Cristo es tan difícil entender con lo que vale dorar un paso que haya que tocarlo con las manos ¿qué significa eso? yo muchas veces lo pienso y digo ¿qué significado tiene? porque si yo pasa delante de mí una imagen me presino como se presiona todo el mundo pero no tengo que hacerle a un respiradero así en el caso de la caída en el caso de la caída por ejemplo y más chorreando nosotros queremos educar mucho a los cargadores pero al público de Cádiz también hay que educarlos en muchísimas cosas hay una moda nueva ahora que imagino que habrá pasado a todos tiene estampita tiene caramelo eso lo ha adaptado pasar por calle en la que te ve una familia con la mesa de la playera siete sillas el colacado de los niños el termo del café el cosecito el cosecito en medio de el niño corriendo para arriba yo aquí está todavía un poquito al público de Cádiz llevamos muchísimos años y eso sale de nosotros mismos también eso vamos a ver mi hijo mi hijo era incapaz de pasar por delante de una cofradilla el niño me decía me queda aquí mi filetería quedó una collega se la daba pero el niño aprendió y en Candelaria que parece aquello una chincana en Candelaria ya hemos pedido ya hemos pedido ya hemos pedido y en esa reunión se pidió que es necesario vaya a Candelaria que no es normal que no es normal que entre él salgan los pasos y cuando tú miras tú ves la calle así de gente así todo el mundo se pone de pie cuando pasa la imagen ese es el respeto que tenemos ponernos de pie eso pasaba en calle en Chistaba en la valla que la gente echaba en la valla pero mira el otro día el otro día en esa reunión el otro día en esa reunión Paco yo le di yo le di una idea al consejo le di una idea al consejo el consejo dice que el ayuntamiento no le dice o sea no le permite taladrar la calle para que la valla se quede fía pero digo coño es tan fácil como unir la valla interiormente todas ¿vale? con una barra de hierro si tú una valla la une a otra y a otra y a otra y tú tienes que mover 30 vallas tú 30 vallas no la mueves te lo digo yo eso no puede hacerse te lo digo yo por seguridad eso no se puede hacerse claro yo di yo di mi idea yo di mi idea ¿vale? como por la parte de atrás hay un pasillo ¿vale? la parte de atrás hay un pasillo le dije no se puede vallar toda la calle entera pero si se puede vallar 10 vallas deja un pasillo de salida ¿vale? y otra 10 porque la parte de atrás hay que dejar un pasillo de salida yo di si te das una cosa y yo mi profesión es seguridad pero y he llevado durante un par de años la cara de los picharros pero eso no se puede hacer primero lo sabes perfectamente que si pasara algo la gente va a salir y se va a tomar hasta el paso o sea la gente va buscando un escape y le vale igual la imagen lo que sea si pasa una reyerta pasa un artefacto para lo que sea la gente le vale igual todo tú no puedes poner eso porque tiene que salir tú tienes unas vías de escape ¿de acuerdo? y yo estoy de acuerdo con eso pero es que eso va a ser el otro día peor el respeto se gana también muchas veces con que ¿con la educación? la educación que no hay la gente va muchas veces a ver la semana santa los mayores no venla pero al final si te das cuenta hay calles que son candelarias los padres soldados los niños se ponen a hablar con los colegas cuando vean el maestro se empecinan dos veces y se ha acabado ya la semana yo lo estoy escuchando con mucho con mucho hay cosas que estoy diciendo y me gustaría creo que formular una pregunta porque perdona ¿cuál es tu nombre? que yo no te conozco con la autoria perdona yo personalmente si esta te destruyó la hacemos dentro de 20 años aquí falta encargado aquí falta encargado ¿tú piensas eso? yo sí lo pienso y lo pienso desde el punto de vista y al compañero lo conozco de Ruyagua y ahora que es Capatán yo he hecho el recorrido de la zona de huerto por una jornada tanto Virgen como Cristo y a mí me encantaba subir novena llegar donde sea y el recorrido 11 horas a 12 horas y te quitas como antigua gente nos enseñaron a comerte bocadillo y sin problema pero yo creo que faltan cargadores y aquí realmente las cofererías se lucran de los cargadores ¿de acuerdo? y aquí hay estáis capataces muy antiguos partiendo de la base que ya es capataz porque eso sería otro 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 tema pero mi pregunta mi pregunta creo que es la siguiente que se debería devolver a lo antiguo ¿en qué sentido? en el sentido de que antes no pagan cuidado es que estamos hablando aquí un cargador ahora mismo que cargue 3 o 4 cofererías en Cádiz le cuesta de 300 a 400 cargar cuando antiguamente no solamente cobraron un año pero cobramos es que ahora mismo te cuesta una barbaridad cargar en el mar o de fila viene para acá el control y se acabó todas estas cosas como ustedes bien sabéis lo hacen los cargadores cada cofradía siempre recurre al cargador y antiguamente los cargadores eran gente que estaban curtidas y yo veo mucha gente con los cargadores muchos cargadores actualmente con su pañuelito con su hombrito todo eso y cuando pegan cuatro tirales caen para los condiciones a la siguiente calle con los que ya meten y al final como lo he dicho también Gerardo tú quieres cualquier capatá quiere reunirse de gente veterana cuando se acaben los veteranos que ustedes lleváis donde están donde coger pero yo creo que lo que ha dicho él yo creo yo no sé si a lo mejor tú has estado desde el principio yo lo he explicado del primer momento yo sigo manteniendo una cuadrilla que no es cuadrilla de cargador vale me he adecuado a los tiempos nuevos pero mi cuadrilla o la cuadrilla de la asociación de cargadores hermanos y nene con la cual yo soy responsable como capatá vale ni paga o sea ni cobrar estos tiempos porque ya no hay ninguna cuadrilla que cobre pero tampoco ni somos hermanos ni pagamos vale creo que tengo esa gran ventaja con muchísimas otras cuadrillas de cargadores ¿por qué me gusta? ¿por qué he dicho antes la gente de Terana? porque mira yo creo que como tú dices antes la que como tú bien has dicho las cuadrillas antiguas eran la de la madera la de la descarga de la madera la descarga del muelle la de la fábrica del tabaco de la descarga los bastilleros creo que había muchos más gremios los estibadores del muelle o sea eran eran otro tipo eran otra otra forma hoy hoy yo mira mi padre mi padre mi padre trabajaba en la fábrica del tabaco y trabajaba en la carga y en la descarga de los fardos y mi padre ha cargado el cristo ha cargado cigarreras con Enrique un capata antiguo que había en Cádiz por el jornal los antiguos cargadores lo decían claramente ellos iban por el jornal mi padre trabajaba durante toda la mañana a las 6 de la mañana entraba a la fábrica del tabaco a las 2 salía y a las 4 de la tarde estaba en el nombramiento para cargar para llevarse jornal para su casa y mi padre en Semana Santa ganaba 7 jornales y esos 7 jornales hacía que mi madre nos comprara a nosotros los zapatos para el colegio o los guardaba para los libros o para la ropa yo he cobrado durante muchos años pero sin embargo yo no estaba en las mismas circunstancias de mi padre yo cuando cobraba no salía por cobrar cuando Antonio salía porque me gustaba me lo encurcaron y lo he mamado de mi familia de mi padre de mi padrino fue los que me metieron ahí terminaba cobraba 5 jornales o 4 jornales y decía mi madre toma mamá para lo que haga falta para la casa que no hacía falta pero mi madre me lo cogía y me lo guardaba por ejemplo pero además está claro antes el jornal del paso era el jornal que se tenía en la activa del muelle en el nombramiento hoy son 2000 pesetas 2000 pesetas se negociaba para la carga también es verdad que en el tiempo de la transición he llevado a muchos cargadores ya en esa época mala en la que ya no eran verdaderos cargadores yo he llevado yo he llevado en cuadrillas de renombre gente detrás de ADC a mí y decirle mañana 9 de la mañana te vas aquí y cobras eran otros tiempos eran otras formas yo creo que conseguir que la gente joven tenga porque primero había una cosa muy importante que era la necesidad y antes pues no existían tantas escuelas de ingeniería tantas hoy los chavales que quieren ser universitarios no quieren entonces no tienen esa capacidad física ni esa capacidad de sufrimiento que teníamos nosotros antiguamente las cofradías sacaban ese dinero para pagar los cargos 130 cargadores yo he ido con el chivo y vamos a gusto este capata que yo te he hablado mira este capata Enrique es el padre del chivo primo hermano de mi padre y capata de los antiguos de Cádiz el cristo de oración en el huerto llevaba a la gente del muelle Fonso yo he conocido a mi padre y a mi padrino cargando la oración en el huerto con Enrique era yo muy chiquitito y luego la he llevado el infunto de Pepe durante muchos años también después lo llevó su hijo ¿vale? mi padre cargaba bueno si podemos hablarnos de había tantísimas cosas ellos pertenecían a mi padrino mi padre por ejemplo los nombramientos hay una cosa que yo tú has conocido los nombramientos antiguos que todavía Pepe Pájaro lo hace a mi padre le decían los gorilas entonces mi padrino que era el mayor le decía el gorila le decía el hermano del gorila y entraba el hermano siguiente el otro hermano del gorila no nombraban por nombre o por apellido García I II III el hermano Rea el hermano de Rea el primo de Rea el hijo de el hijo primero de Rea eran los mismos nombramientos que se hacían en los muelles pero escucha todo el mundo sabía cuando tenía que entrar y todo el mundo sabía lo que iba a ganar jornada y todo el mundo sabía aunque también en esos tiempos los que hemos oído y yo cogí lo último también había sus cosillas sus picarescas ¿cuántas promesas va a llevar? ¿tú quieres salir de promesas? ¿tú quieres salir de promesas? la promesas no le cobras para los señores que para el jornada era lo más importante en aquella época el jornada era lo más importante y había muchísimas había muchísimas cofradías que no solamente era jornada pero y todo más mayor que yo y lo sabe había que daba el cuarterón de tabaco había que daba yo he llegado una telera de pan una telera de pan mi padre de la de los muertos y mi tío y mi suelo y se comía ese día ¿verdad señora? con esas 16 pero se comía después de bueno pero yo siempre tengo una cosa Juan Antonio y siempre lo digo la gente que me conoce no todo lo antiguo es malo ni todo lo nuevo es lo mejor yo después de tantos años en esto lo digo siempre a boca llena intento aprender de la gente que son mayores que yo de la gente que me intenta transmitir esas cosas antiguas buenas y también intento acoplarme a los nuevos tiempos ya está la necesidad de los nuevos tiempos de hoy ¿eh? estamos aquí por ahí exactamente a mí el que me diga es que antes te iba de barcón a barcón es que los tíos que iban abajo espérate espérate los hombres que han ido ahí abajo han ido buscando su jornal y han llevado el estilo de Cádiz por bandera ¿vale? eso que hablamos hoy en día el pasito corto la horquilla eso lo han hecho la gente los cargadores antiguos que ha tenido Cádiz eso de ir oye por lógica yo creo que estoy hablando más de la cuesta por lógica el que quería ganar su jornal rápido que hacía y yo levantamos vámonos vámonos adiós y sin embargo el cargador no hacía eso el cargador cuando tenía el palo en el hombro decía aquí vamos a recrearnos aquí y va a lo que hoy buscamos el pasito corto el mesillo corto no no siempre no siempre los palios todo el mundo ha dicho es que la gente antigua es que bueno o sea es que la gente antigua dice no es que antes los pasos nada más que se llevaban de barcón a barcón de barcón a barcón ¿por qué? yo he visto muchos vídeos antiguos desfilando los pasos muy bien y y y a la gente que iban abajo aunque lo hacía por necesidad y salían como hemos escuchado de afligidos y se metían en el perdón y antes habían estado trabajando por la mañana decía tú este tío se ha pegado y pero yo yo creo que no solamente eso se hacía por el jornal como te digo si estaba la necesidad pero también estaba la devoción y una de las cosas que he aprendido mira de los de las cuadrillas antiguas de los capataces antiguo era el respeto que se le tenía al capataz cosa que hoy en día yo lo intento inculcar en mi cuadrilla pero veo veo que se le está perdiendo el respeto al capataz ¿vale? el capataz es la persona es la persona que son tus ojos tu cuerpo tu mente todo si tú puedes tener mucha fe en una imagen pero si tú no aprecias a la persona que va ahí delante yo creo que tampoco las cosas funcionan yo se lo digo muy claro a mi gente cada uno que lleve su fe cada uno que pero mis ojos y mi cara eso lo tiene que llevar por delante por bandera el que viene conmigo viene con Gerardo Navarro y a mí mi gente me respeta y mi gente hace lo que yo creo es conveniente que hay que hacer que me equivoco por supuesto soy humano el que diga que no se equivoca está mintiendo ¿no? yo me equivoco y llevo muchísimos años pero el respeto al capataz hoy en día en Cádiz a lo mejor por lo que tú dices por lo que tú he dicho antes porque cualquiera hoy en día quiere ser capataz por serlo yo yo lo pongo delante de Victoria mismo y le digo toma sácala sácala te va a enterar de lo que es ese capatán Cádiz no lo hace por la puerta sácala tú quieres ese capataz sácala bueno digo Victoria Paco como puedo decir cualquiera de los pasos que sea en el huerto inspiración o cualquiera sácala porque a mí después de 23 años las piernas me tiemblan a mí me tiemblan yo cargando un paso pierdo menos peso y lo tengo comprobado que yendo delante de cuando te tiembren las piernas te vas allá y por la mañana y por la mañana no te pueden imaginar bueno ya anteriormente yo me tomo esto con una responsabilidad es que el que no se tome esto con una con esa responsabilidad no sé qué es lo que qué es lo que puede tener en mente pero por ejemplo de darte una imagen con una con una obra de arte bueno por ejemplo vamos a poner el paso que se acaba Benito antes del Cristo de la Veracruz eso es una joya en cualquier esquina en cualquier historia en yo qué sé y bueno y aparte de eso un problema y aparte lo que yo más temo o lo que yo más siempre temío es que miente que un hombre se me caiga se me desmaye o se ponga malo o se lastime se parte una rodilla como hemos pasado tres meses de bada sin cobrar eso para mí es vamos y yo a mi gente las cuido vamos me enseñaron hicimos una prueba hace un montón de años una tesis universitaria que es un chaval de los esfuerzos y uno de los esfuerzos una de las estaba basado en el esfuerzo de la carga y le colocó seis seis marcapasos a seis cargadores míos de diferentes edades bueno te puede creer que las pulsaciones más bajas la tenía el más viejo las pulsaciones o sea el que dosificaba más el esfuerzo era el cargador exactamente era el cargador más viejo entonces me dijo debajo de un paso Gerardo lo que se pierde es líquido la verdad lo que se necesita es hidratarse y potasio y yo a mi gente me recomendó una pastilla hace muchos años y yo se la doy a mi gente todos los que habéis aquí a ver cargar conmigo la conocéis mi gente le llaman ya está aquí el potasio y a mi no se me ha caído hasta el día de hoy un hombre bajo un paso hemos evolucionado en mitad de la calle le meto una lata de acuario en un sitio y en otro hemos evolucionado costumbre costumbre de inspiración y se sigue manteniendo a mitad del camino de su aguario y de su cosita oye y hoy como esta semana santa no también porque también la calor eso también es importante ¿no? y a donde yo iba ha dado un dato entre Juan Antonio y tú ha dado un dato de y antes lo había comentado el cofrade ¿no? la cultura cofrade la gente hoy en día creo me voy a hablar del apartado del cargador hoy el cargador está mejor trabajado fuera del paso ¿eh? tiene una conducta el cargador fuera del paso ejemplar porque todavía hay algunos como has dicho tú antes con la cinta con todo eso cada uno respetable que se ponga mosquera pero como Rubio de Aceite que llevaba su uniforme que en el año 80-81 ya lo llevaba pero hoy en día creo que casi todos los cargadores es un ejemplo fuera también del paso ¿no? que nos da esa imagen que se veía antiguamente un poquito chavacano en este caso bueno y otras cosas bueno hoy en día van todos uniformados claro que uniformes van todos igualmente equipados ¿no? que no es yo creo que también se cuida mal los chavales tampoco te los ven barriendo no te los ven por menos porque tú en este caso cuando tienes la reunión y tal hablo en lugar y me habías ratificado señores fuera del paso aparte de abrigarse no quiero verlo ustedes delante de tal no hice un bar va a dar mala imagen leí la cartilla en ese aspecto también a los hermanos claro que se le dice ellos representan a la confradía estar tanto fuera del relevo no tiene que tener clarísimo tiene que tener una compostura tanto dentro como fuera en el relevo que tenga me va a ser una cosa muy curiosa el año pasado sacar la bien de lágrima de piedad y quedamos en una peña y terminamos de tallarnos y ya no he ido para la iglesia me acerco a quien llevaba la barra de la peña que en este caso era mi suegro digo ¿qué es? no se han bebido ni una cerveza ni una porque van concienciados a lo que van ni una cerveza refresco solo no sería el niño de gimnasio y por eso no había cerveza hay de todo hay de todo hay que ir a de todo pues esta parte yo lo veo está como dice Oscar que bueno fuera del paso hay que dar un ejemplo porque se representa la cofradía la hermandad se representa la imagen que va arriba el titular entonces tú no puedes estar con el cigarro detrás del paso con el pañuelito esto en plan con las novia agarrado dando un ombrito tapado eso eso hay que quitarlo ya que creo que afortunadamente se ha quitado ahí se ha avanzado bastante eso ya existía en otros tiempos ya se ha pasado eso creo que eso es una cosa camiseta el tío no es esto ahora mismo enseñando a la papa ya ahora mismo va con su shandy que te va y te fuma tu cigarrita y te va tranquilo lo debe venir el paso y después ahora me meto ahora voy para 20 pero está fuera y puede disfrutar de su tabla es que debe de disfrutar debe de disfrutar de lo que va a vivir yo creo que una de las misiones del capatá es transmitirle a su gente el comportamiento y el respeto eso está basado también en la educación del capatá si tú dejas que gente de la cuadrilla te tiren por nombre el nombre de tu cuadrilla o el nombre de la cofradía a la que pertenece te sobra te sobra hay cosas que no se pueden consentir y la forma más fácil de atajarlas es como dice el refrán una oveja negra en un rebaño todo el mundo es negro no todo el mundo no es negro si alguien hace algo más conmigo no viene yo lo tengo claro el peso de esa persona en la cuadrilla por desgracia a mi me da exactamente igual que venga conmigo hace 30 años como que venga conmigo hace 5 años mira hace poco tiempo me pasó una cosa y me pasó con uno de los cargadores más antiguos que tenía vale el paso del miércoles que es lo que pasa que lo que pasaba que al final todo el mundo sabéis que yo sacaba las aguas con el relevo todo el mundo quería entrar al final lo lógico normal podría llegar bien lo más bonito era subir Santa Cruz para arriba los relevos estaban establecidos y sabía que se tenía que quedar se tenía que salir un año un mundo encontró un poquito bastante grande y al año siguiente lo corté radical rápidamente si cuando levanta el paso hay uno de los que no tiene que estar ya puede llevar conmigo 30 años puede llevar 5 años puede hacer primer año conmigo ya no viene más y así sucedió y así pasó fuimos a dar a levantar y no se cabía en el palo el palo que no se cabía fulano 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 es que yo tengo una promesa bueno posarte para afuera porque el año que viene la promesa la va a cumplir como tú quieras como tú quieras me da igual la puede cumplir detrás la puede cumplir de penitente la puede cumplir de acólito la puede cumplir tocando una corneta lo que tú quieras pero conmigo no yo tengo también otra cosa que es que yo delego mucho y me gusta delegar mi gente de confianza llevo debajo una serie de personas como creo que llevamos todos los capataces y a mí me llega una de esas personas y me dice Pepito a la calle y ella puede llevar Pepito conmigo 25 años que la confianza que yo le he dado a Paco no se la discuto y luego ya cuando nos recogamos hablaremos Pepito a mí me dice ese hombre que es mis ojos debajo del paso Pepito a la calle algo para eso Pepito eso lo digo yo también tú eres el cargador del paso y si tú tienes que echar que cuando nos recogamos te preguntaré por qué lo he hecho no le pido preguntar pero te voy a dar la palabra lo solicito antes buenas noches yo soy un cargador joven yo tengo 34 años pero bueno tengo bastante experiencia en el mundo de la carga y siempre en la que se está trabajando mucho desde afuera lo que es el bueno lo que es el cargador la compostura de salir cuando cuando te terminas para ir a salir por la primera calle y te vas casi y te relevo pero es verdad también que dentro del paso también se trabaja mucho le estás trabajando le estás callado y no levantarás caída en ciertos momentos que también queda muy feo ver el paso por todas todo levantado por todos lados eso estéticamente creo que queda muy mal incluso el cargador está sentado fumando ahí como dice con la cinta y también esa cosa se ha trabajado mucho sí, sí, sí además yo te digo una cosa yo a la tercera vez que le tengo que llamar la atención a un cargado de los míos que poquitas veces pasa ¿vale? que vas en la caída la cuarta no le llamó la atención la cuarta lo sacaron pero bueno todas todas estas cosas también porque lo que digo entran dentro del mundo de la evolución la vestimenta las marchas pero yo como ha dicho antes prefiriría llevar los que no llevaban ante vestimenta fíjate lo que te digo me gustaría tener los que no los que había en aquella época que no llevaban ante vestimenta que cada uno iba como podía como podía como podía pero respondía ¿vale? y yo no me puedo quejar de mi gente ni de mi cuadrilla porque a mí me responde ¿vale? a mí esa capacidad de sufrimiento la tienen porque yo se la he inculcado que cuando la tienen que tener la dan ¿vale? pero que además que ten en cuenta que un paso en fondo en Cádiz lleva doble de personas metidas debajo que en cualquier lado que es mucho más difícil mantenerlo dentro que es complicado más una pregunta es un detalle que en relación a lo que le dice Gerardo el respeto al capatán pero es que tampoco se está incluso se está perdiendo el respeto debajo del paso te voy a contar lo que me ha pasado en un año aquí llevamos seis pavos en mi historia y claro las calles malas entre comillas las más estrechas las más duras las que ya el paso viene abajo pues tú siempre te lo das tu gente de confianza a los que tú sabes que llevan muchos años ahí y que están trabajando viene un chaval una vez y cuando le diplomo de los relevos y me dice ¿por qué me da a mí esto? y a este le ha dado eso digo porque yo confío en este para ese sitio y tú te acabas de entrar y tú tienes que hacerte y me contestó es que yo pago igual que ese digo oye toma tu dinero y esta es la puta caña o sea un pibe que acababa de llegar porque había parado se encontraba en el mismo derecho que un tío que lleva 30 años aquí y tú respeto en ese aspecto en ese aspecto tú como capataz eres el que decide quienes tienen que estar debajo del paso en cada momento porque tú crees que es necesario que esa persona esté por lo que sea o por veteranía o por lo que sea ¿vale? entonces por lo mejor el problema del dinero ¿verdad? bueno yo no te puedo hablar yo no yo no yo no yo no te puedo hablar bajo el tema del dinero porque no por lo mejor el problema del dinero se ha comprado un sitio claro no la compra pero ese seguro ese seguro que no le gusta esto creo va a ir levantando la mano la de atrás y venga yo imagino que ese bar que lleva un año cargando dos y venga y venga y venga y venga y venga Gracias. 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 Gracias.